Gracias por ver el video El video, Sagitario, gracias por su reacción José Luis ¡Ah, la verga! Ah, tú tienes el iPhone 14, ¿no? Pero sigues jugando en el iPad Hola José Luis Hola Latanga de Hunter, ¿cómo estás? ¿Te trata bien el Hunter o qué? ¡Ah, la bestia! ¿Por qué me pasa eso? Es que no le pachurro bien en medio No, o sea, ahorita estaba practicando Y no he encontrado como un espacio bueno para el joystick Porque le aprieto y como que se me va la pantalla para arriba Como que no le atino muy bien ¡Hola Marbebe! ¡PBP dice el bandido! ¡Ay, si como anda en dispositivo nuevo, ahora sí PPP! ¡Hola Salomón! Si me sigo jugando en el iPad, ¿por qué? Porque te iba a decir De que si habías jugado en el teléfono Que si ya te habías acostumbrado Por eso ¿Dónde está? Mira ¿Dónde está la M4 aquí? Aquí está Es que me siento bien rara ¿Soy yo o tu mono está muy cerca? Es que está el teléfono Pero creo que según yo Hay una función en donde lo puedes hacer como más lejos Como visión de iPad ¡Ay, no! A lo más small ¿Qué hago más chiquito? ¡Hola Maddie! Hace el tránsito pequeño y ponlo cerca del botón de tu disparo Cerquita del botón O sea, ¿qué tan cerquitas? Bueno, lo voy a poner al 100% Que viene siendo como debe de estar al 100% Y este lo tienen así como largo Lo tienen como cerquita o qué De hecho una vez traté de jugar con el iPhone 14 Y bien manco estuve haciendo yo Pero yo no quiero mirar el 2 Ay, se me mueve mucho Muy feo, ¿no? No me quieres Si te quiero, preciosa Pero como no me visitas Bueno, ni yo te visito, ¿verdad? Pero no Pero, hola, bebecita Una modelada Ni que fuera que o qué Ni que fuera tu payasa Ay, no Se me sigue moviendo ¿Dónde lo pongo? Como más abajo, ¿no? No, más arriba Ay, no Más arriba no era Creo que Creo que lo voy a hacer como Un poquito más grande Como allá, sí Ay, Dios mío Ok La mira del punto no está tan mal Lo único que le moví fue lo del giroscopio Y el... Ay, pero esos botones tampoco me gustan ahí ¿Dónde les podré poner los botones de inclinación? Oye, ahorita ocupo que me digan Dónde quito lo de arrastrarme En el TDM Sube el joseg a la altura Donde tienes el de correr O sea, bien cerquitas del de disparo ¿Se te hace? No Se me hace como muy cerquita A ver Justo apenas estaba durmiendo Durmiendo tan temprano Hola, Vika Es que la uni bebe y prendes tarde Y es el Facebook No, es que aparte Ya no he hecho directos también Y mi gordos no Andan en un torneo De hecho, si quieren ir a apoyarlo Creo que está en stream Está distribuiendo el torneo No, hombre Yo me devoré un buen En configurar el iPhone 14 Pro ¿En serio? Tan difícil está ¿Qué me ha sido mover? Los de inclinación ¿Dónde los puedo poner? ¿Como por aquí? ¿Aquí? ¿O qué? Es que no quiero moverle tanto Porque Tipo Este casi El serhut Como de mi iPad No le quiero mover tanto Porque lo voy a andar Toda manca O sea, ya soy Pero más Configuración avanzados Pero lo pequeño Más pequeño ¿Pero qué tan pequeño? Está trabajando cerca de Coachella ¿Y eso? O sea, pero No Está muy Está muy arriba El joystick Es que yo No me voy a acostumbrar A que esté tan arriba Literal Tienes que tener los dedos Así Como Lo de deslizarse En avanzados Sí lo busqué En avanzados Pero no lo he encontrado Oh, aquí está Ya Se mece bien Bien cerquita Del botón de disparo Lo ocupo Como por aquí Así Miren Como Como No, es que no se ve No me estás entendiendo No, creo que no Creo que no Te estoy entendiendo Es la del 3 Y la ocupo de mover un poquito Se me hace Si traigo los Si traigo los accesorios Me tiembla mucho la mano Y la ocupo de mover un poquito A la del 3 Te ocupo de poner tu dedo Donde está el joystick Mmm Es que yo tengo El El tercero Según yo El que no ocupas Poner el dedo Viene siendo este O sea Este es como Flotante Como No sé No sé si te estoy Entendiendo mal o no Puro rico Aquí uno humildemente En su Sony Ericsson Hola Juan Carlos ¿Cómo estás? Hola Yona GPI Sí, sí GPI Sí GPI Ocupo sensis nuevas Creo que aquí Ocupo mover Me voy para los lados Mmm Esta es la del 3 La de ese Si lo subo Como que decir Un 75% No creo que no Tal vez más A ver Déjenme ver si lo subo más Como un 90% Pico Ay no sé Igualito que Vives que estás Ella ya se Cambió a iPad Oh neta Oh sí sí Vi que compré un iPad Tiene esa historia Ay no Ay 400 Yo tengo la de 3 En giro La bestia Es que miren Como yo soy de iPad Yo uso más el dedo Que el giroscopio Bueno creo que siempre Ha sido así De que uso Usaba más el dedo Como para mover Que el giroscopio Entonces No creo que esta Como un 70% La de La del 3 Es en giroscopio La tengo en 350 Si la subo a 400 Que pasa Es que sigo usando Muchísimo el dedo Pues nomás no pongas Tan altas La rotación Si full No verdad La voy a bajar Se me hace Ya no receta No Si soy Ahí lo tengo Si me Si me enfado Me voy Lo voy a agarrar A ver Si la bajo Hay que decir 300 No No Creo que si La voy a subir Ay no Que hice Ay no se Que hice Wey Ok Creo que ahí está bien Mmm Creo que sí A 400 Pero la Viene siendo La de Esto Oh Porque necesito Cambiar Es que no estás Acosumbrada Si no estás No te voy a subir Ya verás Si me dijo Que te iba a preguntar De tus sensis De la época Pero yo no te lo mando Yo Oh Pues que me mande mensaje Tal vez no le conteste La verdad No Pero sí Que me mande mensaje Suelta en tu stream Muchas gracias Si metes el dedo Se te va a complicar más Si es que yo soy mucho De usar el dedo O sea Ustedes no usan Su dedo para nada Para controlar El girosco Bueno Para controlar El recoil O sí Como ahí No estoy usando el dedo Para nada Viene siendo Full giro Pero es que Si me tiembla mucho La mano Siento yo Ahí no estoy usando el dedo Hola Junior Hola Fernan Sí No hombre La del 4 Ni la voy a calar La verdad Hola Dani ¿Qué lo que? ¿Cómo estás? Bienvenida Daniel Yo en que te mando Sus sencillas Del Alcatel ¿Qué creen que ocupe Cambiar de la por 3? La de ese Si lo bajo A ver 40 No sé La del 4 El 400 Está bien Yo la del 4 No la sé controlar Pero nada Solo es cuestión De que te acostumbres No te cibolito No Respondes Me quitaste De friends De friends No es cierto Yo no te quité Yo no te quité De amigos A mí no me levantes Falsos No es cierto No es cierto Yo te cambié Ese móvil Eso intento Te puedo mandar Mis sensis A ver Es que no La verdad No me gusta Usar sensis De otras personas Me gusta Buscar las mías Y si le bajo Más Un 30% No sé Están muy cerquitas No se ocupo Más 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 Semi Así No se ocupo Más Configura La por 4 Como te encanta Hacerme la vida Imposible ¿Verdad Fernando? ¿Como un 55 Creen que esté bien? Más o menos Hola Jerónimo Hola Luigi ¿Cómo que eres nuevo? Nuevo y con la insignia De 2 años A la bestia Creo que lo voy a subir más 10% más Bueno a ver Si acerta Ay ya X X X X X Bueno la por 4 La por 4 Giroscopio Al 400 A ver Y según me habían dicho Que tenerla En 25 Por aquí Estaba Estaba chida 25 50 No me acuerdo Hola Katy ¿Te estreno O qué mamacita? Es que la mira Del 4 De por sí Se mueve Como para los lados ¿Verdad? Y como yo Darte nunca Es de uso Esa mira Fea por 2 Está bien Fea Me consideraré Pro Cuando la sepa Controlar La verdad No está tan mal No, no, no Olvídalo Si está mal Ponle accesorios Si tiene accesorios Wey Ah ¿Sabes qué? El rojo Es muy bueno Para la por 4 ¿Verdad? Según Ay Mamá Ay no Y si me acuesto Hola Castillo ¿Cómo estás? Ay perdón Yo nada te odio Wey Neta te odio Le subo Le subo más Le bajo ¿Qué opinan? No, aquí no es verdad ¿Qué opinan? ¿35? No está tan mal Dice La angular Ay no sé Wey Soy bien mala Conté un explorer Como en los viejos tiempos Neta ¿Por qué? ¿Y eso? Subele 10 Y angular O sea El 40% La por 4 Es una hermosura De mira Cállate Fernan Hola Jeffrey Bienvenido Buenas Buenas tardes No wey Y si le bajo El giro Si lo bajo A A 350 No Está peor Mejor lo voy a dejar 400 Y luego Está como en 35 Ay no Esa no era ¿Qué es esto? Ok ¿En qué lo tenía En 35 no? Hola Aldo Bienvenido Nuevo con la insignia De un año Bueno ya es cuestión De práctica Hola Starla Bienvenida Sigues con eso Wey Neta Copiaste O sea Guardaste ese texto Durante todo este tiempo Bájalo un poco Al sonido Está muy alto El sonido De los disparos Volví Dice la Mari Hola bebé Dice que me pide aquí Mi internet Es de apesto Que me hiciste Te Te hice brujería Ahí está bien Bueno la del 6 Y la del 3 Es la misma Creo que La que La que sí me gustaría Tener Como que Literalmente No se me mueva Viene siendo la de ¿En qué La tengo En giroscopio La de punto La tengo El 340 Y si la subo Sí ¿Verdad? No tengo nada Que hacer No me culpes Hola Dani Lonel Todo bien No tengo nada Que hacer Ya me lo imaginaba Creo que Ahí está bien Pero creo que Tengo que moverle Al ADS 75% A ver si Lo bajo Un 10% Hola Pablo Es que no te puedo Dejar Eres tan hermosa Oigan ¿Alguien quiere jugar? Darme carrito Ponte 35 65 ¿Dónde está Tu comentario El giro a full El de El de punto No hombre Está más mejor Que el mío El mío Se mueve Wey Pues Ustedes han visto Cómo se me movía La por 4 En el iPad No manche Hola Mario Me vistas cuando El Jona Se conforme Con una mujer Deja Voy a comer Bebé Te quiero Va 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 Provecho Provecho Hola Pablo ¿Cómo estás? Oh Se desconectó Creo que La de punto Está Está ok No se mueve Tanto ¿Qué otra Mira? No Ese no Con el 3 No Alguien quiere jugar Lo que sí me va A tomar mucho Mucho trabajo Acostumbrarme Va a ser el joystick O encontrarle un lugar Donde no Donde Donde quede bien La por 4 Ponla en 180 En 180 Pregunta que en giro Te le hacemos caso En giroscopio Hola Omar Hola Francisco ¿Por qué no pides En si el que te guste Lo vas probando? No me gusta Me gusta ¿Cómo se dice? Como hallar Las mías No sé Porque siento que Las pides Y aún así Las mueves A ver ¿Dónde Lo puedo Toma ¿Alla? No La cenci Sí está bien Del giroscopio En 400 Hola Omar Buenas noches Pues aquí no Oiga Allá Con mi best Y sí ¿Qué pasó? Ya me voy Aquí anda El José Luis Nomás ando con ganas De pedir Tú siempre Estás Tú siempre El giro De la por 4 En 300 Es que todos Me dicen Cosas diferentes Pero sí lo puse En 300 Y la verdad No me gustó A ver En 400 Está bien Solo es cuestión De moverle No sé qué Pero ya Ya veremos A ver Ya nos salimos Voy a ir a jugar Una arena Yo sí le hice Les moví poquito Porque yo me estresé Es que sí Te toma bastante tiempo Como encontrar Una Es que te Que te guste Y que estés 100% satisfecha Pero dispararle A un blanco No a la nada Pues sí Le estaba disparando O sea Yo en mente Tengo En donde le quiero Disparar ¿Está bien Omar y tú? Yo lo juego Todo en Season Expert Y soy buenísima Yo lo juego Todo en Season Expert Y soy buenísima Sí Él es buenísima Esto le es buenísima Yo voy a tener que Descargar los mapas Igual Creo que Arángel Ya lo tengo Al fondo de la montaña Hay unos cuadros De giro Ahí mira Oh en serio No sabía Es que era como Mi primera vez Ahí Oigan Oigan ¿Cómo le hago Tipo para que El monito Esté más lejos? ¿Sí saben cómo? Se me hace que es aquí En esto ¿Verdad? ¿O no? La verdad No vi diferencia Si era ahí Porque la verdad No vi diferencia Ah no Sí Sí hay diferencia A ver Sí Verdad Sí hay diferencia Sí hay diferencia Okay Oigan Y voy a copiar Ay, está un pendejo allá, wey No, wey Es que es mi joystick ¿Qué puedo acostumbrarme también? A mis botones de inclinación ¿Qué te hice a ti? No me puedo reír aquí No, es que mi joystick Lo copo más grande Mis botones de inclinación también No sé que dónde comerlos Hola, Jan Que se puede prender temprano No dice de nada Ay, voy No lo escuché Ay, come on Me siento muy lenta Muy, muy lenta Yo estoy pensando que no me he pepado Situación de todo Qué onda, murales Ay, jamás Oh En cuanto tiene la sensidez Mira ¿Esto? ¿Esto? 300 ¿Es mucho? ¿Es mucho? ¿Qué opinan? Eh, wey Es el Jonah Hijo de su mamá Eh, wey Apenas me di cuenta Que es el Jonah Ja, ya Ya, ya ¿Quién es el Jonah? ¿Qué? No tengo que mirar ahí El punto ¿Crees que le muestro un antario? Por eso está Lo sientes pesado ¿Sí? ¿En cuánto lo deberé de tener? ¿Como esto? En unos 200 ¡Ay! Ay, tiene razón Ay, anda Ay, Jonah Por la espalda No se vale, mamón Ay, anda Espérense Uno por uno, please No Espérense Hola, mi amor Qué precioso ¡Aaah! Mel Joyce Que es el que me está dando ¡Ay, muchos problemas! Ay, no Espérate, Jonah ¿Y quién se la pierna? ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! Ewey, yo escucho uno acá Estoy escuchando muy mal ¿Por qué no me reaccionas fake? Hola Moises, según creo que iba a hacerse algo de comer O iba a comer una de dos Moises, gracias por compartir el directo Uy, como entró el Jonah en mi partida Es hacker Necesito que descargar todos mis skins Porque Labryl no la traigo Voy a hacer la segunda No es de Labryl, mi amor, mucha suerte, bebé Jan, gracias por tus 10 estrellitas 10 orangután 10 orangután Necesito que las cintas Ok ¿Alguien quiere jugar? No, es que mi joystick Pero me voy a enojar Y este juzgo debería de pasar ¿Alguien me puede decir qué es la diferencia entre este y este? O sea, entre el interfaz número 1 y el interfaz número 3 69 Dice, hola Beca Sara, gracias por tu reacción 24 kills Es que lo que yo lo tenía Ya tenía que no te veía en directo Sí, es que ya casi no hago El Jan sabe de todo eso Pregúntale a él Jan, gracias por tus 69 estrellitas Es muy chiquitas las alertas, bro Ay, todas las cambió ¿Qué es la diferencia entre estos dos? Oh, ya te daste recomendaciones aquí, wey A ver, voy a seguir ¿Cómo la tenía, wey? La tenía aquí Y luego tenía el de piquear para allá Para allá Y luego el de piquear para acá, para acá Así Dije, no voy a poder No me alcanza el dedo hasta allá Ya me quedé sin lo de mi semana El primero puedes mover el joystick En toda la pantalla de la izquierda Y el otro si te equivocas En un botón se te... Por eso me está pasando eso, amor ¿Será que puedo copiar? Es que este es el HUD de mi iPad ¿Será que puedo copiar? El interfaz 3 al interfaz 1 No se puede, ¿verdad? Te pasará el mío, pero no creo que te guste No, es que el que tengo ahorita está bien Nada más que tengo que averiguar Dónde poner mis controles de inclinación ¿Será que puedo? Oh, a ver Si se puede ¿Cómo que no a la verga? Copiar Según yo ¿Cómo? ¿Cómo lo pego? No se puede, creo ¿No? Te paso mi HUD Nomás me armo el HUD de nuevo ¿Cómo se copia un HUD? Oh, aquí Ok No se puede Hola, Daphne No se puede Ah, y voy a tener que... Ok Está bien No pasa nada La ventaja de ganadas es aquí Es allí Es acá Ahí Ahí Si no Si no, se ha perdido sus controles de ahí Pero ponlo en lo último No, no se pierden Según yo Ni modo Ya lo hice Ya ni modo Ok Así El mapa lo tenía acá Esto acá Ahí no me acuerdo Algo así Lo entrar en el auto acá Abrir la puerta aquí Esto acá Esto acá arriba Aquí Meli ¿Por qué te pegas a la pantalla? Porque estoy ciega Por eso No sabían No sabían que uso lentes Ok Estaba así ¿No? Algo así A ver Vamos a intentarlo Deja de ser mi stream sniping Yo no Haz exit de ahí Y no hagas save Si no Si se te perderá en el iPad O No es lo mismo que en No es lo mismo que en tableta No, obvio no Meli me prestó su cuenta de banco Para recibir dinero Sí Eh Eh Espejate Ay Amar Ok Ok Ay Miren sí No te estoy dando la mira Estaba Blue Team has scored for the first time! Esta, esta todo bien... Eh, no se mueve a la verga. Oh, ahí está. Me van a matar. Me van a matar. Voy a venir aquí. Voy a brincar ahí. Ahí está. Ay, si me maté. Bely con el estilo rojo. Hola Antonio. Entonces ya nada más encuentro más según... Si se ponen las pilas los... Los de allá... Porque es que siento que no están... O sea, si aprenden... Es que es dependiendo en cómo aprendan. Qué tan rápido aprendan. No me gusta mi... Mi Sensi de... De cadera. ¿Eso es si tienen que pasar pilas y yo sin nada más? Exactamente. Y tenemos que Arrastrar como gente que Si no me gusta mi sensibilidad Tenemos que encontrar Managers Tipo entre los mismos Entre ellos mismos Esta que me hace Será que es mucho 250, 230 No se I'm agree The blue team is in the lead Enemy down Clear Killed Killing spree for the blue team Cover me Ahí me quise inclinar Me quise inclinar No pude Como era el comando de roll D Ponía Sin una exclamación Y luego D Y luego No me acuerdo Si Ahora si se viene los pros Y si Todavía no me gusta Todavía no me gusta What the fuck Ah es que anda campeando Tiene que apuntar más veces Y no disparar de cara Claro que no Si los tienes literalmente Enfrente de ti No debe ser Es que también Si sale más de 10 Juan Lucas es un Oh Ay está un pendejo ahí Ponte las pilas Culiacán Ay Amar Ay Amar Al parecer Soy yo Normal 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 Mal hermano Ay Amar Ay agarré granada Ay agarré granada No ha salido No tiene activo el bot Mi bot no ha estado activa Como No sé Que le pasó Está En vacaciones Muy muy largas No sé No creo que esté lista Para clásicas La verdad Qué opinan ustedes A ver Pero quiero un equipo Para que me revivan Para que me revivan Tengo que descargar Mis armas Mis esquinas No tengo nada Descargado Literal Hola Hola Peruas ¿Es un milagro? Ya van a tardar Mil años Bueno Mi bagel Ya se descargó Ya tiene mucho Que se fue De vacaciones Sí Ya tiene mucho Creo que Creo que Esas no fueron Vacaciones Creo que Se fue A otro trabajo Fue resignación Y yo no en cuenta Todavía Eso es el wifi De los vecinos Todavía Ay ¿Por qué mi chat Está ahí? ¿Por qué? Es que solo la mente Lo había cambiado En arena No Cómo Déjenme silenciarlos Please Ay Espérense Espérense Cállense ¿Y mi paracaídos? No tengo skins Ey Jonathan Sí 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 Noté eso Ahorita Ya se siente Bien calientito La verdad Se siente caliente La verdad Sí lo noté Ay Amá Ay Una por tres No hay disparos No hay disparos Sin armas Ay No What the fuck No hay armas Pero Hola Fernando Buenas noches Ay Una esponjeta Ya lo mataron A mi panita Ay Ay Me torbo Me está esperando Me está esperando Súme 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 De carna Si lo que noté De que el teléfono Sí se calienta Un poquito Pero tal vez Hay que bajar En los gráficos El anti-lasing Anti-lasing También se me hace Ay no Como esto de aquí Tal vez Me están disparando De donde te dieron Chiquipanda Allá Mira De donde Nos está dando Cober Oye Está tirado Que asco Disparale Amón Este equipo Para qué sirve Para nada Tú sea la carna Yo te sablo A vida Y te arreca Que juego Que juego Súper caliente Y se baja Incluso Hasta bala Y algo Súper incómodo Neta Ya intentaste Como comprarte Un abaniquito Como para que No se caliente Como Sí La verdad Sí se siente Bastante caliente Buenísimo Dice No 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 De acuerdo Digo que es De tener Como Un abaniquito Para que le esté Pegando Constantemente O mantener Tu cuarto Bastante Frío Voy a seguir Descargando Mis skins Los hombres Van a durar Años Sin descargarse Lit 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 Un abaniquito Gracias. 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 no sé cómo. no. Ja jeje. A ver. ya la verie. a ver. a ver. monsieur salas. andere. a ver. 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 Ahora si va a ir pero igual le entraré en un momento Está bien, cuídate muchacha Oigan, ¿cuál es? No, es aquí Pero ¿cómo se hace? No sé cómo hacer la sala ¿La puede hacer alguien más? Es que no sé Oigan ¿Sabes cómo hacerla? No, ¿la puedes hacer? Mira, mira cuando se... ¿Ya activaste la sala o todavía no? Sí Ya, mira, cuando entres a WoW tienes que elegir un modo Cualquiera del que estamos jugando, no sé Y lo seleccionas y ahí al ladito dice crear sala Ok Y ahí pones y nos invita Pero obviamente lo tengo que poner sala primero, ¿no? No, no, no Tienes que solo ir a mapas y ponen dice WoW Y seleccionas el modo que queremos jugar Y ahí le presionas y abajo dice Abajo a la derecha dice crear sala No, 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 no ¿Qué? Si es aquí ¿Por qué quieres vender tu cuenta Meli? Porque no la uso Pero igual no me urge venderla ¿Sabes? Si es aquí Hola brosito No sé No es aquí No es aquí Ok Espérate Ok No, no sé La verdad No sé Aquí No No sé La verdad No sé La verdad Si estoy perdida ¿Qué andas mirando? Estoy intentando Hacer una sala Pero no sé cómo Yo iba hablando perdió No sabía qué tantas ¿Ves? Hasta Juan Solís Andas perdido Ay no Meli Invítalo a tu compu Para agregarlo Y ya Solo tienes que Seleccionar el mapa Nomás Y ahí abajo dice Bueno pues si quieres Guardar el que dice Catch me Abajo dice Seleccionar modo Y al ladito Dice crear sala La pista ¿Dónde? Sí Sí Yo estaba metida No sé Acepten La solicito Ya los invito Mira Selecciona un mapa A ver Selecciona No eso de arriba No Los chiquitos Los chiquitos Ok Este No pero Eso Ahí abajo dice A ver Ponle Ponle No Ok Ahí abajo dice Crear sala ¿Dónde dice Crear sala? Abajo Como el pulgar derecho ¿Dónde? Es que no sé Creo que tú No has descargado Bien las cosas Por eso no te sale ¿Dónde dice? Pero ahí abajo dice ¿Dónde? Es que dice Mira tienes que descargar ¿Será esto de aquí? Es que tienes que descargar Es que tienes que descargarla No, no, no Tienes que descargar los mapitas No las tienes descargado Por eso no te sale Ok Pero ya los invito ahí Un ratito ¿Por qué? A activar la almazada A descargar el mapa Pues ya voy a descargar todo Creo que son estos Ah, no, no No son esos ¿Cuál es uno? Oh, es este Si deja de posar ese Pero igual si no tengo los mapas Deja que se descarguen Porque si no los tengo No voy a poder jugar Pero ahí mismo Vale, ya Espérame Espérame Espérame, falta poquito ¿Ya? ¿98? Si, ya Ok Me paso para allá Nadie quiere ir conmigo ¿Una más, mi amor? ¿Pero que no eran tres? ¿Ves? Ay, vamos a perder Quien está en mi equipo Vamos a perder ¿Ah? No hombre, mamá Pero yo vamos a perder ¿Por qué? Porque no mancha No manca Igual ando bien Voy a activar Oye, la Esa es la sombrita GG La del streamer Está organizando un verso Un torneo de verso De pareja Un streamer hombre Y un streamer mujer No, mire Si, mire Pero no es un No es un verso Son Creo que clásicas O sea, en dúo No son de dúos Oh Yo Hay que seguir Ver No 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 Hay que cruzarle Porque es que no hay No 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 A la madre Me brinco Mamá Ay, no hay salida por acá No Ay, no hay salida por acá No hay salida por acá Me reviente este equipo de golpe Y ellos no nos cruzan Voy a cruzar ¿Se tiró? ¿Se tiró? Creo que sí, sí Porque abrí que las puertas no están ahí Y el Ronald no le ayudó, ¿eh? ¿Qué es como el Ronald? Buenísimo No, esto te caí Buenísimo No, tengo que curar No mames, tres críticos y no murió Aguanta, ese tipo aguanta Nah, cómo no muéreme ¿Dónde está el que ves a Rico? Hoy sí que ves a Rico, ¿eh? La verdad Hace un torneo No, perdí Perdimos Eh, voy a cambiar mis botones No ¿Dónde está mi configuración? ¿Dónde está mi configuración? ¡Ay! 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 Nada más Yo la verdad estoy bien perdida con las bases en tres Lo sé, lo sé, lo sé Ok, de mi No 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 Te digo que estoy perdida con los pasos Te digo Te digo Te digo Lo he cao Bueno Ay no se donde estaba A la madre estaba ahi Bien Regalado Bien Regalado Bien Regalado Un Bien Este no es mi edificio Si 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 ,, ,, ,, ,, ,, ¡Ay, no! ¡Adiós! ¡Adiós, no se reí para nada! ¡A la madre! ¿O ganamos el segundo? ¡Dé en cuenta, güey! ¿Y eso por qué toca ir a buscarlo aquí, no? ¡Ven y hasta me da miedo saber por qué! ¡Ven un poco por ventana! ¡Ven, no! Es que se quiebra un montón de armas. ¡Siguen las ventanas! ¿Qué sentido tiene jugar esto si no vamos a salir? Me mató Me mató No se quise Se fue la cama Me mató Tengo que perdida Ay, eso que nos estamos regalando un montón Eso nos está pasando Es que no sale Un montón de las kills Que se hicieron fue porque Nomás están en las ventanas esperando que nosotros vayamos Mira Qué chiste jugar eso Mínimo el ¿Cómo se llama el posible? Sí, avanza un poquito más Un girata Un girata el llorar Ay, espérate Mínimo el Tengo un arma Jiji ¿Qué tiró? ¡Aaah! ¿Qué llevo yo? Como un Me atreve durísimo Mínimo el Si luego nosotros queremos avanzar y no nos están esperando a avanzar No van a salir, mira, no van a venir Y ratas, ratas, ratas Ratas de dos patas ¿Quieren jugar más o ya no? Si, tu Josules al menos te movías un poquito más Pero el Yona bien rata La neta, la neta Rata de dos patas ¿Quieren jugar más o qué? ¿Otra otra o no? ¿Otra otra o no? No, yo ya me voy a dormir No manches, bien temprano que te vas a dormir No voy a apagar la compi con el dedo ¿Cómo no otra vez? Mmmmm Ok, está bien No, no se veen ¿Qué está con el dedo? ¿Qué está bien? ¿Qué está bien? Cartas, las me reinas ¿Qué está bien? 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 No es que no es cansado Nada cuando llegue ¿Cómo te sientes ya con cero? Pues obviamente es cuestión De acostumbrarse pero Siento que si Lo practico más pues obviamente si lo voy a agarrar el rollo Pero pues Bot bot no estoy Como que a veces apunto cuando no debería Apunto mucho cuando no debería Apuntar Tan bonito la mochilita wey Me gusta la mochilita Ahí está No hay gracias por compartir Se me tomó mi pata Yo pero si lo empiezas a usar No se te bajará la percentage of battery Si De hecho si Pero es que no se Como que no me está gustando Porque si se calienta demasiado la verdad Entonces no se Como que si molesta eso ¿Qué hacemos? ¿Quieres jugar otra sala o qué? Porque De lo malo y pues Es la que usa Si Pues este es el teléfono que yo estoy usando Like everyday use Porque el otro se lo regalé a mi hermana El que yo tenía Fue su cumpleaños ayer Y se lo regalé A mi si se me calienta no puedo jugar Si es que si se calienta ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? Díganme Díganme ¿Yo no quiero seguir jugando? ¿O qué lo que? Tengo ganas de algo Se me entogaron los cachitos Con Con un chingo de limón Y chamoy Sin agüita en la boca Oigan le vendo mi cuenta Oigan le vendo mi cuenta Oigan le trabajando ¿Quieres ver sus arcades o como Lo que sea En la época también se me calentó Out of nowhere No sé por qué En serio Tengo un chingo ¿Cuál tienes el 2020? El ipad a mi la verdad No me quejó de él No se me caló Tengo un chingo De ocasiones Y nomás No sé borran Ahora voy a pasar bien Para ver Ayer y hoy No trabajé No entonces por favor Y se me tocaron Con un chingo De limón Y chamoy Es el agua Por third generation Aguazalapa Versus Ay pero es que Me vas a humillar Me feo Me vas a humillar Muy muy feo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé Sí Y si ya cortó Hola chino Ay wey Ya me canse de las nalgas Solo he jugado 12 clásicas Desde hace unos meses Ay cállate Pero vas a estar mejor que yo Obviamente porque tú Tú ya sabes jugar Y yo en el teléfono Yo no sé jugar Se me Se me Durmeron Los machos Y acabé amor Hola bebé ¿Cómo te fue? Del asco Está bueno Ese juego Es pregunta O es como Confirmación Yo quería sacar Ese traje Ese traje está muy lindo La verdad Está lindísimo Mal creo Amor Pero por qué No sé Chequea pues Ok Regalamelo Porque mi cuenta Está chitada Estaría chill Si se pudiera Regalar trajes ¿Qué opinas De PUBG vs Free Tu opinión personal Mi opinión personal Pues estoy jugando PUBG Pues me gusta El Luigi creo que Quería dar Ah pues No sé Si vas a Querer jugar ¿Mande? ¿Tú vas a querer jugar? Si Es que Es que me siento Todavía Bueno igual Puedo campear Les puedo campear Así bien chill ¿Va? ¿Quieres jugar Luigi o no? ¿Yo no hay ¿Quieres jugar? Vamos a ir a Unas dos clásicas Hola Cristian Hola Cristian Paxi No está bien chill Hola Itachi ¿Qué onda con el Cristian? ¿Por qué tan Tan emocionado? Invita pues Ay no hay chui ¿Jona vas a jugar? No es campeón de estrategia Voy a jugar bien Estrategicamente Ay no te da el chui aquí ¿Qué pedo chui? ¿Qué pedo chui? ¿Y el Jona? Supongo que No quiere No sé Si es con esto creo Si es con esto No está en fortuna Pongo el juego A ver si entiende Se lo dudo mucho La verdad Ya fue mucho por hoy No manes Ni aquí no leen ¿Y Tachi? ¿Quieres decirle silenciadita? Ok Se la pego No Mira 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 Está solo Mira ¿Cuántos cambios? Bueno H mi amor Hola Este Juego Pase lo que haces Escribe Bajirate No 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 Se cambia el nombre Como Diez mil veces al día Loco ¿Quién? Yo me quería cambiar el nombre De hecho compré un cambio Del otro día Pero No sé qué ponerme Ya lo sé yo Mi amor No es cierto Ahí está Puente JCR Y Meli Así Ay no Meli FB Pero ya tengo Meli FB Y me lo quería cambiar Porque Ya no me gustó Que me Que me Me estuvieran Rematando De cajita Que me Me estuvieran Intoxiciando La verdad Y igual Yo por eso Ya no me pongo El FB No hombre Pero se calienta mucho El teléfono Sí Por eso necesitas un ventilador No son caros Esos ventiladores Para lo hacer No Vi uno Que tal vez Si vi uno En 30 Ya te cuenta Que se pega a la mesa O sea Trae como un ganchito Te la pones a la mesa Y directo al celular ¿En la mesa? Está bien Si ya te cuenta Que es una pinza Es una pinza Pones la pinza O sea Agarras en la mesa Y es un abaniquito Que lo puedes mover Entonces Lo pones directo al celular Ya chiquito Voy a cambiar ¿Ya se descarga o no? Ya No Ya No Se le queda bien Salti vuelve a entrar O sea Que me salga del equipo Que me salga del juego Está caliente El teléfono ¿Qué es la linda Para darte? ¿Tú que estás Con fuerte? ¿Qué es la linda ¿Ya? Así es la vida Bro Creo que ya ¿Ya? Creo Ay me disculpan Mucho Pero Pero Lo voy a silenciar Yo Lo voy a hacer ¿Qué es la linda ¿Hola? ¡Apenas estaba leyendo el poema! ¡Hola, Yauri! ¿Hola, ¿poco todavía existe el PUBG? Sí, 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 todo lo había. ¡Es un milagro, pero ya ves! Un día de descanso. Te quiero ayudar. ¡Ay, mamá! ¡Hola! 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 ¡Hola, mi amor! ¡Hola, bebé! ¡Estoy un poquito estresado! ¡Me imagino! ¡Un poquito! ¡Un poquito, mamá! ¡Pero no me grites a mí! ¡Que yo no tengo la culpa! ¡Es un trabajo que hicimos hasta el tiempo! ¿Qué torneo andabas jugando, Chuy? ¿Eh? ¿Qué andabas haciendo? Para mi torneo. ¿Qué torneo? El Army. ¿Eh? El Army. ¿El de nosotros? Creo que sí. El Army. El Army. Ajá. No fue mal, wey. Pasamos a la final, pero pues no fue mal. Perdón, no silencié. Y, disculpa, ahora disculpita. No, mamá. No, mamá. Sí. Ganamos una y la red se fue el asco. No, hombre. Se lo organizamos yo y otro compita, eh. Ok, ponme en primer lugar, por favor. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, 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 ajá. Va. A sus órdenes, Capitán. No fue yo nadie. Ajá, yo que estaba listísima para usar mi estrategia. Para usarme mucho. Bien preparada que estaba yo. Voy a agarrarme y me voy a poner en mi esquina. Ajá. Ajá, se siente bien caliente esta cosa. Parece que es el abaniquito, mi amor. Pues sí, mi amor, pero no tengo uno. Tengo uno, pero está muy ruilloso. El mío, perdón. Pone el sustanción de ruido, Madri, no se va a escuchar. Sí, Madri. Pero es que no es de que se escuche tipo el aire. Se escucha como el abanico en sí. Está como, tiene como un sumidito. ¿Qué van a saber hacer la bengala ustedes? No te, no estorba el notch de la pantalla o te acostumbras. ¿Qué viene siendo el notch? ¿Esta cosa? No sé, es que apenas, a Francisco apenas lo estoy usando. Apenas lo estoy practicando en él. Pero pues a mí no me molesta. Creo que es con balas y granadas creo. No me acuerdo. Ahora sí, mi bro. Aquí hay un chaleco al 3. ¿Dónde está el 2 de pan barro? ¡Ahí sí! Me quedé sin palas, me salió lo mismo. No mames. Me dio como 5 humos el mismo. ¿Dónde caes esas armas de drog? Creo que ya las lootearon, ¿eh? Sí, ¿verdad? Momentos latan. No. No. No, ya vengo hasta acá. Qué hueva. Mi bengala nomás. See you, Luis Luis, tomorrow. Si es que hago directo, no me da hueva. Buenas noches. Sí, iba a cantarlo a mí. O sea, canción está como desde la tarde que la escuche. Tú me la pegaste, ¿verdad? Se me hace. Sí, ¿verdad? ¿Tú la estabas cantando? Sí, era antes cuando estaba jugando la tope. Sí. ¿Podemos ser una parada? No, la que yo tenía pegar la de... Quiere que le ponga... Le ponga... Le ponga... Música... Música... Por dos. Ya me tenía la cansada esa canción, literal. Ay, pinche Stephanie. Espérate. Se me olvidó poner... Ahí está. Se me olvidó poner el axi sellado. ¿Y mi novio? Sí. Por ahí, en la... Hablando con la otra. ¿Qué pasa? Hola, vela. ¿Para qué? 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 Porque quiere ir por la vida. Jajaja. ¿Qué? Llegas y te matan. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te imaginas? Tengo la sal, pues. Ay, no. Sí, tampoco. Que bailes debajo la verde. Vámonos, chuy. Vámonos, chuy. Vámonos, chuy. Te da. ¡No me encanta! Vámonos, chuy. Pámonos, chuy. ¿Para qué? ¿Cómo se hace inclinación? Tengo que cambiar. Real no fake. Real no fake. Para muertes. Vamos por los fiel o de uno directo? Ay mamon que susto Voy a lutear no tengo valor Ven como no murio Vamos Voy a ver el mensajito loco Le hizo la cabeza Y no cayo loco Hay gente Hay gente Nos quedamos o que? Si no? Está bien caliente Están allá arriba Hay gente Hay gente allá arriba loco Ok Ay como me suelo Ay como me suelo De abajo wey Tocaisimos la allá arriba Ok una de abajo Ven Aguantalo Vamos hacia arriba Si si están allá arriba también Ay Que me hay arriba eh No veo ese de la EDP Dispare por disparar no Aquí está cerca Está cerca aquí Ok Ok Creo que ya son todos eh Si falta no rematar lo que está ahí Listo Tira un vengal acá abajo en Tira un vengal acá abajo en ¿Cómo que se llama? En ¿Cómo que se llama? En Death Knight ¿Cuál te salen todo? ¿Cuál te salen todo? Aquí dejo la La chetada esta eh La MG ¿Por qué tengo tantas cosas locas? No Te salen todos eh Le damos No 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 Te salen todos eh No vamos ¿será que llegamos con ese gas? no creo no y menos así nice es que no estoy gastando gas hermano jajajaja estoy bajando pero sin gastar gas hay que aprender de mele que va toda incendiada ahí con el bug jajaja si ya la miré jajaja ay no incendiada pero llegáis what yo te registraré tu snow para el torneo del godzilla en el ah mata el sorteo no la llave del bugari se ve si mira hola amor le metí crítico eh le metí crítico eh le metí crítico falta uno no no los dos a los dos lo bajaste ok uno de los colbé y el otro cuando lo bajó vamo le metí el carito a disparo le metí crítico loco si en fin hombre bien hermano el super compartirlo tratando de no morir explotar en el carro si es que choco compartir cosita y luego bien exagerado bien dramático el bug bien dramático el bug y y y y en el pie y 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 aquí también uh le metí crítico último dónde están en el pecho mira pero está ah ah y ah ah Uy, esa te la puse No queda, no queda Ah, ya estoy ya Solo un montón, solo un montón No quedo dos Pero puedo ya subir arriba Si, no queda dos ahí, bueno Vienen las demás gente, loco ¿Llegaron ahí? ¿Queda en el techito otro por ahí afuera? No, si me dio Me tiró una granada, loco En el techo En el techo hay uno Creo que son dos en el techo Ay, mamo Uy, se verá nada No, es un pum Yo en verdad no estoy respirando Ah, sí te veo No, está acá ya Buen dinero No, está bien No, está bien No, está bien ¿Cómo lo está yo? Voy a cogerle la espalda por acá Y tú le disparas Ay, me vienen acá Me vienen acá Me vienen acá Me vienen acá Ayuda, 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 ayuda Ayuda Mande Espérame más ¿Por qué no me mataran? La que le hice a esos tipos No sé ni cómo lo armaste Ay, loco Es mi primer partida En ese teléfono Por eso no toda pieza Esos tipos quedaron locos Me Sí, sí Mi novia no quedó uno ahí Mi novia no quedó uno ahí Ay, está bien Epa Lleveme a uno ¿No tiene retrovisores o qué? No En el iPad sí tenía Aquí no tengo Hay un carro acá arriba en montaña Creo que hay uno acostado ahí Sí, sí, gente Sí, gente Todavía no tenemos vida Hay gente allá también abajo No es que asesino ¿Qué? Bueno, bueno Pero por qué? ¿Dónde puedo poner mis botones de inclinación? No es que hay una con pared de hielo Ahí hay uno Me bajó el de allá, loco ¿Por qué no me noquean? No No, no Reventé a dos que están ahí Creo que es el de la WM y no lo veo Hay dos acá No me quiero ¿Qué es eso? Dos Dos Bueno Están dos ahí abajo nomás Aparte el de la WM que está por allá No lo veo Aparte el de la WM que está por allá Ay, viene caro Soy yo. Deja ver dónde está ese de la WM, por acá tiene que estar. ¿A dónde estamos poniendo su generación? No me voy a preguntar a la chula. Te pasara mi puta, amor, pero no te va a gustar. ¿Dónde está ese de la WM, loco? Allá, acá viene, acá viene. No, voy a poner... Antes yo las tomé como aquí abajo. Me voy a poner aquí abajo. Pues cuánta gente quieres que haya aquí? No, no habrá un memorista, me diré. No lo he alcanzado. Ay, el vato se me llevó el Bugat de a mí. ¿El que dejaste o qué? Sí, el que está aquí, el que... con el que vino. Sí, sí, en cuarenta y cuatro. ¿Qué pedo? ¿Qué momento llegó por acá? No, pero si él venía. No, si se me llevó el carro, loco. No, loco. Noленas. Pero va. Se lo quedan cincoThose Pues va' así, en el Bugat, que anda la delincuencia bien brava, eh. Demasiado, mi loco. He 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 ¡Quitese! ¿Dónde está ahí este tipo? ¡Ay, Meli! ¡Ay, Meli! ¿Quién bajó? ¿Qué pensás por todo? A ver si anda por ahí un camperito ¿No? No, a ver no hay por aquí Quizás renascar Quizás renascar ¿Qué pedo, loco? ¿Qué pedo, loco? Cinco personas en esta zona ¿Eh? Vamos a matar a mis rapos Sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! Seguimos Hay un bot, ¿sí? No creo Un bot mental Un bot mental Acá hay gente ¿No es casa? Un bot mental Un bot mental Uy, hay un bot mental Un bot mental Oye, al lado Un bot mental Dele al lado de la maté ¿Dónde está el otro? Llega Un bot mental Un bot mental Un bot mental Un mono tengo, loco. Mira donde estaba acostado el ratón ese. Bueno, ya me hicimos que hice una partida. Cállate por favor. Vamos, ya más que yo. Qué susto. Está por aquí, por aquí, por aquí el desnivel. Ya está ahí abajo. Una bala. No lo veo. No lo entendí, voy a hacer una bala. Necesitan desnivel. Ese tipo me hizo dar un susto del diablo. El diablo, miro. El diablo. Gracias. Coloca ese, ¿no? Sí. Se, se disparó, ¿verdad? Se aventó. Sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. No mames, cómo me he bajado. Ahí está. Me bajó bien rápido a mí también. Ah, igual. Sigue, sigue ahí, Mel. Yo lo vi en el usuario atelarán. Marqueta la locación. Y con el mismo cargador a los dos, porque ni siquiera recató. Confío, confío, confío. Confiamos, confiamos. Sí, sí, se me accederá. ¿Tendrá solo? Él sabe que estoy aquí. Ay, tiene una araña. Ay, no mames. ¿Será que sí sabe que estoy aquí? ¿Seguro que sí? Míralo, míralo ahí. No, era esperar que se regale más. Ese vato como perro. Ay, me sube la talaraña. Derecha, sube. ¿Para nada, amor? No tengo. Tiene que salir. Míralo. ¿Derecha, derecha, derecha? Sí, sí, lo vi. Sí, sí, lo vi. Acosto. Ay, estoy, estoy, estoy temblando. Buena, buena, bebé. Julio, ¿cómo te haces más? Me voy a caer, ¿eh? Buena, me haces todo. Hola, Carlos. Buenas. Me estoy saliendo para atrás. ¿Ya? ¿Ya te vas? Creo que sí. No te vas. Nada que hacer. Nos vemos. Chayito. Nos vemos, Chuy. Bye, Julio. Chomeli. Casi sale el pollito. Sí, pinta. A ver, nomás voy a practicar un poquito más y ya. Y estaré junto. Adiós. Nos vemos. Adiós, Aner. Descansa igual. Bye. Bye.